¿Cómo les va amigos? Mi nombre es Dante, pertenezco a Payana. Soy uno de los integrantes más viejitos del grupo, junto a Mónica Zamartano y también Maximiliano Silvera. Después tenemos a Silvina Salinas y la última incorporación de Pablo de León. Pablo de León que es un artista de aquí en la localidad de Balvinas Argentinas, al que conocemos muchísimo y que queremos y aprendimos a acompañarnos en esta época de cuarentena. ¿Por qué tenemos la nueva incorporación? Porque Rodrigo Vega Vidal, que era uno de los integrantes, decidió apartarse del grupo, decidió buscar otro rumbo. No sabemos cuál será, pero obviamente le deseamos lo mejor. Bueno, en esta época de pandemia nos encontró bastante distintos, nos encontró bastante acompañados, haciendo cosas por el grupo y una de ellas ha sido presentar uno de nuestros videoclips, que se llama La Hora, que tiene casi dos semanitas y piquito que están estrenados. Así que un tema hermoso, compuesto por Mónica Zamartano, donde habla la historia de, bueno, de aquella persona que uno creía que ya no volvería y de repente, sin previo aviso, aparece y, bueno, cambia el rumbo de nuestra vida. Así que es un hermoso mensaje. Me encantaría, nos encantaría, por supuesto, que lo hagan a ver en todas las redes sociales, principalmente en YouTube, que es donde tenemos puesto el video completo, el videoclip, con artistas, bueno, con nuestros artistas, con la banda que tenemos y además con dos actores y, bueno, la gente de FUSAE, que es la que ha hecho toda la parte de video y la mezcla con la voz y con el sonido, y la dirección de Fernando Dragone, un gran, gran artista y amigo que nos ha acompañado, nos ha dado una mano espectacular, grandísima, para poder hacer este hermoso video. Que obviamente los invitamos a que vayan a todas las redes de Payana. Payana, ok. Payana, ok. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ahí nos van a encontrar de esa manera. Bueno, tenemos un montón de cosas por hacer, tenemos un montón de vida hecha y queremos seguir avanzando en este hermoso camino de la música, que a veces se pone un poco difícil, pero es hermoso por el lado que uno lo mire. Así que estamos contentos de poder estar con esta nueva incorporación de Pablito, de poder avanzar con nuestra carrera, con nuestra forma de decir y hacer las cosas. Así que bueno, sin más, agradecidos por el apoyo. Los invito a que pasen por nuestras redes sociales, como Payana, ok. Y vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Y saben qué? Les doy una primicia, una recontra primicia. Vamos a hacer un streaming, así que estén atentos, porque dentro de un poquitito lanzamos la fecha de streaming, el valor de las entradas, y bueno, que van a ser a través de una etiquetera, que es PassLine. Así que bueno, estén atentos, ¿sí? Y si tienen ganas de conocernos, ya saben, los invito a que se sumen a todas nuestras redes sociales. Un gran abrazo, que tengan un hermoso día y que lo disfruten con la familia, y que es lo más importante en esta época de cuarentena. Abrazos.